Bueno, pues en este segundo vídeo, aunque bueno, os digo, en el primer vídeo lo que vimos era cómo conectar un reloj Wear OS con la aplicación, ¿vale? Porque suelen dar fallos y expliqué cómo conectarlo. En este segundo vídeo lo que os voy a enseñar es cómo hacer que la conexión por Bluetooth sea estable y no salga aquí arriba lo que es la nube, avisándote de que no tienes conexión a Internet o al teléfono, ¿vale? Aquí os voy a enseñar cómo tenerlo conectado perfectamente por Bluetooth sin tener puestos Wi-Fi y que os funcione pues para enviar mensajes, Google Assistant y demás. Por ejemplo, vais a probar Madrid Atlético de Bilbao. Y como veis, no lo tengo conectado por Wi-Fi. Vamos a ver, conectividad, como veis el Wi-Fi está desactivado y está únicamente conectado por Bluetooth al teléfono, un Xiaomi Note 8. Bien, lo primero que tenemos que hacer es activar las opciones de desarrollo, ¿vale? Os voy a enseñar dónde es, para poder desactivar lo que es la administración de la batería por MIUI para que lo haga Android y no lo haga MIUI. MIUI es la capa que lleva instalada Android en los Xiaomi. Entonces, le damos aquí sobre el teléfono y aquí en versión de MIUI le damos... Como veis, a mí me salen las opciones para desarrolladores y ya están activadas. Ustedes le dáis cinco veces y se activan. Una vez activada, ya le damos atrás. Nos venimos aquí a ajustes adicionales y ya nos aparecerá aquí opciones de desarrollador. Le damos, nos venimos abajo del todo. Y aquí, activar la optimización de MIUI. Ustedes lo tendréis activado, pues lo quitáis. Lo quitáis y continuamos. Una vez quitado, ya nos venimos atrás. Nos vamos a la aplicación de Wear OS. Usamos encima y damos a información de la aplicación. Como veis, ya el menú este nos ha cambiado. El menú, cuando utilizáis MIUI, es diferente. Al desactivar MIUI, ya nos aparece el de Android, ¿vale? Este menú ha cambiado. Pues nos venimos a batería y rendimiento. Optimización de batería. Y ahora aquí vamos a... Hemos entrado desde este menú, pero lo que vamos a hacer es quitar la optimización en varias aplicaciones, ¿vale? En varias aplicaciones, como vaya a ver. Le damos aquí y... Seleccionamos todas las aplicaciones. Y aquí vamos a desactivar. Vamos a ver. Vamos a innovar. Las de... Tenéis que ponerlas, las voy a enseñar. Bluetooth. Esta, no optimizar, ¿vale? Yo ya las tengo puestas, pero bueno, para qué lo veáis. Comandos de voz. No optimizar también. Google. También no optimizada. Y MIUI Bluetooth, no optimizada. También después el motor de síntesis de voz de Google, ¿vale? No optimizar. También esta. OK Google. Le damos también no optimizar. Bueno, Wear OS V Google está claro que no optimizada. Pero bueno, si ya lo tendréis puesto. Listo. Y esta también, no optimizar, la de X Google. Y la de Wear OS, como veis, tiene que estar en no optimizar. Con eso, esta parte, lista también. Bien. Una vez ya puesto esto que os he dicho, nos salimos. Y reiniciáis el teléfono móvil. Lo vamos a reiniciar. Y continuamos. Bien. Una vez reiniciado el terminal y al haber cambiado la administración de batería de MIUI a Android, todos los permisos de las aplicaciones se han desactivado. Todos los permisos. En el WhatsApp, por ejemplo, no aparecerán los nombres de los contactos. Aparecerán los números de los teléfonos. Por ejemplo, aquí a mí no me sale el tiempo. Porque tiene el permiso de la localización desactivado. Pues nada. Ya simplemente lo que tenemos que hacer es venirnos a Ajustes. Entramos en Aplicaciones. Administrar Aplicaciones. Y a todas las aplicaciones que tenemos nuestras instaladas. Aquí le damos Ocultar Servicios del Sistema. ¿Vale? Para que no aparezcan solo nuestras aplicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entrar. Esto es lo más cansado, por así decirlo. Entramos en Permiso de la Aplicación. Y le damos todos los permisos a todas nuestras aplicaciones. Porque al haber cambiado de sistema. Es decir, el modo de administrar las aplicaciones al haber cambiado. Pues nos han quitado todos los permisos. Entonces, muy importante esto. Lo vais a tener que hacer todas, una por una. Yo lo voy a hacer ahora. Yo, como digo, acabo de localizar el fallo y conseguir que esto funcione. Y estoy grabando el vídeo. Y la más importante sobre todo es esta. Wear OS. ¿Vale? Os venía aquí. Permiso de la Aplicación. Y igual se lo dais todos. Yo se lo he dado. Y una vez que se lo he dado y abierto la Aplicación, ya todo está funcionando perfectamente. Pues, como digo, una por una. La de Wear OS es la importante para que funcione el reloj ya con el Bluetooth perfectamente. Pero la voy a tener que hacer con todas. Por ejemplo, con el WhatsApp, pues igual, tenéis que darle permiso. Y, ¿ves? Como veis, el WhatsApp tampoco tiene los permisos dados. Y tendré que dárselo todo para que funcione todo correctamente. Pues, nada. Tendréis que echar cinco minutitos en activar los permisos en todas las aplicaciones. Y listo. Ya tendréis funcionando vuestro reloj por Bluetooth. Y podréis utilizar el asistente, enviar WhatsApp con la voz y todas esas cosas.